El presidente Ollanta Humala dijo que el Perú debe cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena anular la sentencia a favor del grupo paramilitar Colina, por más polémica que genere este tema en el plano interno. Los abogados de Alberto Fujimori apelaron la decisión de la justicia chilena, la cual amplió su extradición para que sea juzgado por el caso de los pagos que habría realizado a los dueños de los diarios Chicha. Los incidentes entre la policía y los participantes en la protesta que tuvo lugar junto al Parlamento Español se saldaron con 35 detenidos y 64 heridos. De estos últimos, 27 eran policías. En total, 28 personas fueron trasladadas a hospitales. Por otro lado, cuando terminaron las protestas, los mensajes en las redes sociales no se hicieron esperar. Se acabó el 25S. Hoy empieza el 26S. Nos vamos, pero mañana volvemos. Se podía leer en el Twitter. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente egipcio, Mohamed Mursi, mantuvieron un encuentro en Naciones Unidas en el que ambos destacaron la necesidad de que la comunidad internacional actúe en Siria antes de que el conflicto empeore y aumente las víctimas. La consecución de los objetivos de desarrollo del milenio relativos a la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna está en peligro por falta de financiación. Hay signos de que los compromisos de los donantes y de los países están disminuyendo a causa de la crisis financiera mundial, agregó un grupo independiente de expertos de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.